Y bien queridos amigos, estamos para hablar sobre un tema que no ha pasado, porque dicen, por lo menos en los Estados Unidos lo dicen, lo dice el presidente Biden, lo dice, lo está diciendo también la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia del coronavirus se acabó, pero nos quedan efectos secundarios. ¿Qué pasa con la gente que tuvo coronavirus y sobre todo en ciertas condiciones y se lo tuvo muy fuerte? Que hablen los científicos. No vamos a hablar de memoria como no corresponde hacerlo a un periodismo serio. Doctor Remberto Burgos de la Espriella, muy buenos días. Hola doctor Fernando, buenos días, un saludo para usted, su equipo y toda esa vasta audiencia que lo está escuchando. Muchísimas gracias doctor Burgos. Cuéntenos, ¿cuáles son o cuáles pueden ser los efectos secundarios del coronavirus en la gente, en la gente que usted trata y en la gente que tratan sus colegas y de lo que usted tiene pruebas científicas? ¿Qué puede pasar después del coronavirus? Mire, yo creo que lo primero es como tratar de ubicarse uno con relación al tiempo, ¿cierto? Cuando una persona tiene COVID, pues hay unos efectos a corto, a mediano y a largo plazo. Si uno señala corto y mediano, pues es de todos muy conocidos, el malestar que da la la virosis, la postración, muchas veces la gravedad y en un porcentaje mínimo los pacientes llegan a cuidado intensivo y un porcentaje cerca del 4% pueden fallecer. Yo creo que esos síntomas los conocemos todos y están bien identificados. Pero hay uno que se llama las manifestaciones de COVID en el largo plazo. Es decir, son esos pacientes que tuvieron COVID habitualmente, la modalidad severa y que después de tres meses, oiga esto, después de tres meses comienzan a tener unas manifestaciones manifestaciones inespecíficas de COVID a largo plazo, en donde el paciente siente muchísimas manifestaciones inespecíficas y que a veces, en algunas ocasiones, toca hospitalizarlo. La fatiga, el dolor de cabeza y manifestaciones sistémicas que son muy difíciles de encasillar en un cuadro clínico. Por eso, nosotros hemos denominado esto manifestaciones tardías o COVID a largo plazo. COVID a largo plazo. ¿Y el largo plazo puede empezar de tres meses en adelante? ¿Hasta cuándo? Sí, señor. ¿Hasta cuándo? Sí, señor. Díganse. No, es decir, uno no puede precisar tres meses hasta un año o tres meses hasta seis meses. No, decimos que son de tres meses en adelante y uno va mirando las características clínicas del paciente. Hay personas que dicen que debe durar hasta el año, otras extienden un poco más. Pero el hecho es que aparecen las manifestaciones clínicas después de los tres meses. Y ese punto es muy importante y de pronto quizá insistir en algo que parece como una queja inespecífica y es la sensación que el paciente con el COVID a largo plazo tiene como de neblina mental. Es decir, tiene un estado confusional de hechos que él no precisa con exactitud. Eso todavía ni idea saber cuánto tiempo puede extenderse en el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo pueden durar los efectos secundarios o aparecer después como resultado de lesiones que se sufrieron del coronavirus y que no se vieron en su momento primero cuando el paciente supuestamente estaba curado? Sí, señor. Yo creo que más que decir reacciones secundarias, a mí me parece que es mucho más práctico y más incluso más didáctico definirlo como COVID a largo plazo. Es decir, manifestaciones inespecíficas en todos los órganos en pacientes que tuvieron el COVID y que habitualmente son pacientes que no han estado vacunados y que sobrevivieron el primer ataque. Ay, la vacuna, por Dios, la vacuna. En este momento se está hablando mucho de la vacunación. Sabemos que en los Estados Unidos hay esfuerzos de vacunación que en general en las farmacias todavía se ofrece la vacunación contra el COVID. En Colombia no creo. En Colombia creo que nos estamos olvidando del COVID y que queremos darle la espalda y no pensar más en el COVID. ¿Cuál es la actitud del colombiano frente a esta que fue pandemia y que ahora no lo es, pero que sigue siendo un riesgo? No, yo creo, doctor Fernando, que hay que como precisar algunas cosas porque el gobierno en julio del 22 sacó como una, como un, como refrescó todas las normas y en donde decía que el uso del tapabocas era obligatorio. Las vacunas es algo dinámico y eso se está, se está trabajando mucho, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Mire que hay, por ejemplo, vacunas para los niños, sobre todo pues hay una industria que está muy avanzado para que se vacunen desde los seis meses hasta los seis años. Usted sabe que los niños es una población que nosotros no tocamos con la vacuna por circunstancias múltiples. Entonces ese es un proyecto que esta industria lleva, lleva adelantada. Está la vacuna vivalente en Europa que se está trabajando en Inglaterra. Ahí está en Colombia. El otro día escuchaba a Carlos Álvarez hablar de la vacuna por por vía nasal, que va a ser muy fácil, un par de gotas en las fosas nasales y el paciente se actualiza. Entonces fíjese, esos tres ejemplos de vacunas nos indica de que hay preocupación por mantener los anticuerpos ante la COVID. Y por supuesto, como bien decía el comunicado del gobierno de julio, hay que mantener las medidas de prevención. Uno no puede olvidarse de algo que yo diría es como un decálogo pues de normas elementales de convivencia y de buena urbanidad. En los Estados Unidos la gente tiene el hábito o mucha gente tiene el hábito de vacunarse contra la influenza y lo hacen generalmente cada año. ¿Usted cree que el COVID va a necesitar un tratamiento parecido y que la gente deba vacunarse contra el COVID cada año o cada cierto tiempo, el que sea? Sí, señor. Yo creo que si las vacunas siguen la dinámica que tienen, llegará un momento en que todos los años nos colacoremos una dosis que no solamente va a incluir, por ejemplo, influenza, sino que va a incluir dos virus adicionales. Eso es lo que se está trabajando con las vacunas bivalentes y creo que si se logra, pues hombre, va a ser muy fácil hacer uso general de la vacuna. Yo pienso que hay que, a ver, cambiarle el chip al colombiano de que la vacuna anual es algo que lo que hace es reforzar el sistema inmunológico. Yo no creo porque haya que tenerle tanta resistencia a una medida que desde el punto de vista de salud pública es absolutamente válida. Entonces hay que olvidarse de lo que dicen algunos de que las vacunas son tóxicas, que enferman, que golpean el organismo y que traen no sé cuántos resultados negativos para la salud de las personas. Eso no es cierto. No, señor. Yo creo que en vacunas hay mentiras, verdades, mitos, realidades. Lo único cierto es que la vacuna que venga de un laboratorio serio, absolutamente aclimatado por la evidencia médica, es sano, hay que hacerlo y hay que fomentar. Mire, yo le paso este dato para que usted analice cómo está el porcentaje de vacunación completa en este país. Hoy día yo creo que nosotros no alcanzamos el 70% de vacunación completa, 70. Y con una dosis de vacuna no creo que lleguemos a 80%. Es decir, nos falta una población muy importante para que acuda y reciba las vacunas de refuerzo. En plena, llamémoslo así, fase final de endemia, un país no puede dejar expuesto a sus habitantes a que no tenga un esquema de vacunación completo. Yo creo, doctor Fernando, que eso es algo que tenemos que hacer y que hay que hacerle eco. Hay que reforzar la vacuna, hay que acudir a los sitios para que se la coloquen, porque un porcentaje de 20% sin refuerzo me parece a mí que es una franja muy grande. ¿Usted qué le diría a una persona que llegue a su consultorio y le diga yo tengo tres dosis de vacunas aplicadas, ¿me pongo un refuerzo o no me pongo un refuerzo? ¿Qué le diría a usted, doctor Burgos? No, mire, doctor Fernando, yo creo que uno mira el perfil del paciente, su estado general, su estado sistémico. El paciente cumple con la, o sea, tiene un buen estado general y sistémico y está apto para la cuarta dosis, pues yo le digo colóquese, así me entiende, pero yo no lo dejo opcional, yo le digo colóquese, pero si el paciente no cumple con los requisitos para la cuarta dosis, pues por supuesto que yo no le digo nada, pero yo creo que en este momento en donde la endemia va caminando y está controlada, pues hombre, yo creo que vale la pena tener, aumentar la vacunación masiva, particularmente en aquellas personas que llevan solamente la primera dosis, porque es que la primera dosis es muy complicada y uno necesita, uno necesita tener un país absolutamente inmunizado. Mire, yo estaba viendo en estos días la tendencia de casos y la tendencia de muerte, mire, no hay duda que la endemia por COVID está muy controlada y la curva de casos y de muerte está absolutamente disminuida, pero hay todavía, y como hay todavía hay que mantener las medidas de prevención y yo creo que la prevención por excelencia se consigue con la vacuna, entonces eso no tiene, diría yo, como vuelta de ojo, pues hay que decirle a la gente, hombre, vacúnese, lleve su sistema inmunológico completo y lleve su vida normal con estas medidas. Con estas medidas que empieza por una vacunación completa, ¿tres dosis serían una vacunación completa o usted recomendaría dosis de refuerzo para una persona que le diga tengo tres dosis? Mire, el problema, doctor Fernando, es que la COVID es una universidad que nos está enseñando y nos tocó aprender de ella en el curso en que se desarrolló. Entonces, decir en forma categórica una, dos, tres, cuatro, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que la tendencia general, como veo yo el porvenir de las vacunas, es que vamos a llegar a tener una vacuna anual y muy probablemente bivalente para los tres virus respiratorios, en donde está la COVID, la influenza, y eso nos va a permitir estar tranquilos. Es que una vacuna no es nada, doctor Fernando, y su sistema inmunológico se lo agradece. Entonces, yo creo que hay que llegar a unas conclusiones epidemiológicas y yo confío que este año se llegue a eso por allá en el mes de diciembre. Bueno, ojalá sea así y ojalá esto sea una pesadilla que queda atrás y queda una expectativa porque hay enfermedades. Me refiero a la influenza específicamente, pues que se reputa que ha sido vencida hace tanto tiempo, pero la gente se vacuna cada año en brazo. Y eso porque hay brotes de influenza y porque a la gente le da influenza y le puede causar serios perjuicios en su salud. Claro, y usted lo sabe muy bien que cuando la gente está vacunada, el curso clínico de la enfermedad de la ciriedad es distinto, es benigno, es más leve. Es decir, son hechos contundentes que en donde la duda de hacerlo o no, a mí me parece que no es válida. Doctor Roberto Burgos de Lespriella, uno de los más importantes científicos neurocirujanos que tiene el país, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y presidente también que fue de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto y un saludo especial a todos sus oyentes. Bueno, queridos amigos, más claridad que la que usa el doctor Remberto Burgos de Lespriella. Esa es la claridad el que sabe del científico real y verdadero. Pero Remberto Burgos de Lespriella, un gran médico, un gran científico, un gran investigador, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, dos minutos.